Hola guaches, ¿cómo andan? Les bienvenido a un nuevo video. Antes que nada, quiero aclararles, nada, para la gente que está preguntando y que se enteró. Dani está en este momento en la pieza hace unos cuantos días que está con todos los síntomas de el COVID. No sabemos todavía si es COVID o no, nos vamos a enterar mañana cuando nos vengan a hacer el gozo. Pero por cierto, como que lo peor ya pasó, de hecho ya está haciendo un vivo de Instagram en este momento. Así que nada, eso y por eso estuve como, estuvimos como tres días en la cama tomándote, mirándote el E. Bueno, y ahora sí, les bienvenido a un nuevo consultroleo, la sección de este canal en la que yo básicamente arreglo sus miserables vidas. Una sección en la que la gente me manda cosas que le pasan y yo opino. Yo tiro una, así una opinión. A ver si les puedo ayudar en algo, a ver si les puedo mejorar en algo su visión de los hechos, a ver si puedo hacer un aporte rico y fructífero a las cuestiones que los... Nunca me sale este verbo. Hay un verbo que es como acogen las cuestiones que los acogen, pero no es acogen, es acaen. Acaen. Si alguien sabe qué palabra estoy buscando, es con A. Siento que es con A, pero siempre, viste que siempre que sentís que es con una letra, no es con esa letra. Bueno, vamos a leer las consultas de la gente. Michi, de 15 años, dice, me gustan los chicos y no me gustan. Same. La mayoría son homofóbicos o tienen masculinidad frágil, etc. Y me encantaría ser lesbiana o bisexual, pero no te podés hacer. Same, amiga. Gustar de chicos es todo un tema, gustar de chicos cis héteros se las regalo. Ella, 16 años, bueno es largo, pero básicamente dice que ella salió del closet como lesbiana hace un tiempo, con su familia, con todo. Y ahora se enamoró de un chabón y están de novios con el chabón. Y le da paja la idea de hablar con su familia y decirle que ahora tiene novio, varón, porque valida esa teoría que tienen los padres de que es una etapa. Lo que sentís es una etapa. De alguna manera me dice acá ella que es como salir del closet otra vez. Y yo siento que, bueno primero, o sea vos saliste del closet como lesbiana, no sé, no te dejaron de gustar las mujeres. O sí, bueno vos sabrás. Quizás, bueno, sirvió esa salida del closet como una aproximación a lo que después vas a definir. Salir del closet, yo siempre lo digo, siempre lo decimos en este canal, es una paja porque es una paja por el otro. A uno no le molesta ser lesbiana y después, uy me gusta este chico, me voy de novio con este chico y ya está. La paja que tienen esas cuestiones no es lo que vos sentís y tu noviazgo y el amor que vos das y recibís. Sino explicárselo al resto y que no solo explicárselo, sino que no te lo entiendan o no lo quieran entender o les cueste. Y es una pajaza atómica. Si cuando les dijiste a tu papá que eras lesbiana, te reaccionaron medio mal o te dijeron eso de la etapa o qué sé yo. Y ahora le caes con un novio, estoy seguro que le va a encantar. Si no entienden, no sé, mandalos a ver este video. Hola, poneles este video y yo les hablo. Hola, ahora. Hola padres de ella de 16 años. En el mundo hay gente que está amando como su hija que está saliendo a explorar el amor. Y ustedes que están cuestionando y preguntando. ¿De qué lado quieren estar? ¿Amando o cuestionando y preguntando, rompiendo la porra? Ella, 17 años. Hola Lichi, mi papá y mi mamá siempre apoyan a las comunidades LGBT y les gusta aprender sobre el tema. Pero hace años que trato de que entiendan que mi gusto por las mujeres no es una etapa. Es como que ellos aceptan a los demás mientras no pase con sus hijes. Bueno, no es la primera vez que escucho esta historia, una historia como esta. Y de hecho pasa con un montón de cosas. Si lo pensás, no solamente con los padres y lo LGBT. Eso de aceptar algo y decir, ok, banco esto, pero después en tu casa no pasa. O eso aplica a un millón de cosas. Pero escuchen lo que dice ahora. Me molesta el hecho de que cuando se habla del tema se ponen incómodos. Y por sus actitudes me hacen replantearme si de verdad esto es o no una etapa y me genera un sentimiento de culpa. ¿Qué onda estos padres? Amiga, no hay absolutamente ninguna chance de que si es una etapa o no es una etapa o lo que sea, lo descubras porque tus padres te tiraron ese dato. Si es una etapa, que de hecho, spoiler, casi nunca es una etapa, lo vas a ver vos, lo vas a definir vos. Como la chica del comentario anterior. Ella era lesbiana y después se puso en oebre un chico y está todo bien. Pero bueno, en el caso anterior también una paja a los padres. No sé, esas cosas las vas a ir viendo vos y no sientas culpa o apuro por tus padres. ¿Por qué culpa? Si tus padres tienen que pagar la membresía del club de lesbianas mes tras mes. No son parte de absolutamente nada en esta historia tus padres. O sea, sí, está bueno que les quieras contar y que sientas que querés compartir con ellos. El problema de ellos, se lo pierden. Vos estás explorando tu capacidad de amar y tus formas de amar y tu diversidad y tus sentimientos. Y ellos no van a ser parte de esto porque son altos caretas. En fin, la hipotenusa. Vos anda a tu ritmo y no le tenés que presentar certificados ni balances de lo que estás sintiendo a nadie. No te preocupes. Ella, 16 años. Hola Lichi, estoy de novia hace 8 meses y me siento insegura al saber que mi novio sigue a cuentas de Instagram de culos y tetas. No son chicas con fotos lindas en lencería. Son directamente tetas y culos. Me gusta que lo haya aclarado porque no sé lo que es una cuenta de Instagram de culos y tetas. Ok. Yo ya le dije que me lastima saber que él busca eso cuando yo no lo tengo, pero sin embargo lo sigue haciendo. Él me quiere hacer creer que el problema es mío y que yo tengo que mejorar mi autoestima, pero es complicado cuando la persona que amás anhela otra cosa que vos no tenés. Posdata. A veces estamos juntos abrazados y me deja de abrazar para ponerse a ver ese tipo de fotos. Uf, es larguísimo esto. A ver, yo personalmente, yo Lichi, no considero un problema que mi pareja vea pornografía, por ejemplo, o que vea fotos de culos o que vea Instagram de tetas o lo que sea. No consideraría eso como un problema. Porque yo entiendo que los deseos son muchos. Y de hecho yo tengo una pareja por y amorosa porque yo siento que eso de que te gusta alguien o tenés un vínculo con alguien y ese vínculo tiene que ser exclusivo y solamente podés hacer cosas con ese vínculo, me parece que no sirve, no tiene sentido. Pero ese soy yo. Todas las parejas tienen como un contrato, a veces hablado y a veces tácito, donde hay cosas que están bien y están mal. Por ejemplo, hay parejas que van caminando por la calle y pasa una chica y el chico dice ¡Qué linda chica! Y la novia dice, ¿qué haces mirándote a chicas? Y hay otras parejas donde ven juntos, dicen, ¡muy, mira qué linda esa persona! Y jaja, y le dice, sí, de una. No sé, hay distintas configuraciones dentro de cada pareja. Por más que sean todas parejas monogámicas, la monogamia, esa monogamia, tiene distintas formas de configurarse. Yo creo que yo no le prohibiría a mi novio ver cuentas de tetas en Instagram o lo que sea que quiera ver porque entiendo que ese es un placer que le genera una cosa, el placer que obtiene conmigo es otro y el placer que obtiene viendo películas de Rapids Furious es otro. Son placeres y punto. Y por eso yo te diría a vos que no te sientas culpable por no poder ofrecerle eso que él busca en las cuentas de Instagram de tetas porque, repito, los placeres son muchos. Te puede gustar una cosa y también otra y también otra y también otra y todas te gustan y listo. Ahora, tampoco está mal que le reclames porque si a vos eso te pone insegura, si a vos eso te pone mal, si el chabón te está abrazando y te deja de abrazar para ponerse al lado tuyo con su celo a ver cuentas de tetas, me está cayendo bastante mal este chabón porque vos le presentaste una inseguridad tuya, una duda tuya, una queja tuya y el chabón dijo, sos una loca, te tenés que querer más, como que te tiró un decir una ahí y se dio vuelta y siguió viendo tetas al lado tuyo, no sé. Hablalo con él, fíjate si la pareja de ustedes es una pareja que permite o no permitiría esos otros placeres que no tienen que ver con la persona que es tu pareja. O sea, tetas en Instagram. Hablalo, háblenlo, siempre la comunicación es lo más importante. Fíjense qué clase de pareja son, si son una pareja que se puede permitir estas cosas o no. Y después fíjate si te da bola, si atiende tu observación, tu comentario, tu llamado, tu queja o si no te da bola, te dice, tenés poco de estima y se va a mirar tetas. Ahí no me está gustando tanto ese novio. En conclusión, no estaría mal que él haga eso si ustedes deciden que en esa pareja eso está bien, pero hay parejas que pueden decidir que eso no les gusta. Y si vos le haces un reclamo bastante válido a tu novio sobre algo que te hace sentir mal y tu novio no te da bola, entonces me parece que nada, me parece que no está bueno, para nada ni en pedo está bueno. Ella, 16 años. Siento que hay un montón de ellas de 16 años en este video. Hola Lichi, llevo casi dos años con mi novio y lo quiero muchísimo. El tema es que a veces me hace sentir horrible. Veamos por qué. Pasamos cosas lindas, pero cuando peleamos o se enoja conmigo por ponerme triste o cosas así, él piensa que exagero y me trata medio mal. O sea, vos te pones triste y él te reta. ¿Qué onda los novios 2020? No sé qué hacer, en serio lo quiero, pero no me gustan esas cosas. Ya lo hablamos varias veces y nada cambia. Otra vez, como en el anterior, si le planteas algo a tu novio que involucra a vos sintiéndote mal con algo y no te da bola, ahí no tenés nada que consultarme. Ahí está la cosa. A veces pienso que lo mejor es terminar y al mismo tiempo siento que no quiero perderlo. Me gustaría ser más libre y decidida. Me siento como ahogada, pero también ya me acostumbré a estar con él y no quiero dejarlo. Banca, si el motivo por el que no lo dejas, o si uno de los motivos es citotextual, ya me acostumbré a estar con él. No me parece un motivazo, me acostumbré. Tipo, me tiraste, lo quiero, y me tiraste, ya me acostumbré. Esas son las dos cosas que me tiraste buenas del chabón en todo el coso. Después me tiraste, que te sentís mal, que te gustaría ser más libre, que te sentís como ahogada, que te gustaría ser más decidida, que te trata medio mal, que piensas que exagerás, que te escucha. Otra vez la balanza, tipo... No me gusta hacer videos diciéndole a la gente, deja tu novio, porque sobre todo, porque yo acá leí un párrafo, y no sé, es un solo párrafo, capaz hay más cosas que yo no sé, no sé. Pero si lo que está en este párrafo es un reflejo de la pareja que tienen, y de lo que sentís, dijiste que te gustaría ser más libre y decidida. Yo siento que vos ya sabés qué es lo que querés. Quizás te cuesta decidir, ser decidida, justamente. Como que siento que vos ya tenés bastante claras las cosas. No te las tengo que explicar yo. Al contrario, vos me las explicaste a mí. Lo que quizás te cuesta es dar el paso, y eso le cuesta a todo el mundo. Es como salir del closet. Hay muchos salir del closet en la vida. Salir del closet generalmente lo usamos para cuando alguien tiene que aceptar primero a sí mismo, y después contarle al mundo una cuestión sobre su orientación sexual, o sobre su identidad sexual, o de género. Pero para mí salir del closet es un montón de cosas. Es aceptarse a uno mismo un montón de cosas. Hay un montón de momentos de la vida en la que nos aceptamos cosas a nosotros mismos. Decimos, che, hace tres años que me estoy mintiendo a mí mismo con tal cosa. Che, me mandé una cagada acá. O che, me está costando esto. Aceptarse las cosas a uno mismo es como un salir del closet. Y después, esa cosa que aceptamos de nosotros mismos. Salir a decirla, o salir a accionar, activar con esas cosas. Que en este caso es ir a tu novio y decirle, no me comas. Mírenlos a los ojos y díganles, no me coman. Es un repaso y le costaría a cualquiera. No creo que no seas capaz de ser libre y decidida. Siento que nada más tenés que dar un pasito, y una vez que ese paso se da, los siguientes pasos se dan más fácil. Nada, tampoco te digo, deja a tu novio. Repito, no te estoy diciendo eso. Pero nada, te tiré un par de cositas. Tipo mi observación para ver si, qué haces vos. ¿Qué edad? 16 años. ¿Está bien hacerme un masturbarme antes de irme a dormir para poder dormirme? Eh, no es, mal no está. El tema es que lo hagas para poder dormirte. Tipo, como que se me hace que sin eso no dormís, quizás tienes un problema más grave de no poder dormir ahí. Tipo, fíjate por qué no estás pudiendo dormir. No sé, siento que es más complejo que eso. Pero no está mal, no está mal como herramienta para irse a dormir más tranquilo. Es algo re normal, lo hace todo el mundo. Pero, nada, estaría bueno que indagues más en por qué no estás pudiendo dormir. Ay, este, me muero. Ella, 47 años. Consulta. No sé qué hice mal. Mis hijos están enfermos. No es mi mamá esta, ¿no? A ver, no, mi mamá tiene 48. Uf, eh, no sé de hijos yo. Como que no sé de ser padre yo. Esa no te puedo responder la consulta, me parece. Pero no creo tampoco que vos hayas hecho algo mal si tus hijos están enfermos. Tampoco sé a qué enfermos te referís. Qué raro esto. Él, 15 años. Esta historia también es medio larga, pero trato de resumírselas. El chabón estaba hablando con unos tíos. Los tíos hacían comentarios súper transfóbicos y homofóbicos y una mierda. Y él, que se ve que todavía no había salido del clóset con la familia, como que les dijo a alguien al toque en el momento que él era trans. Y se largó a llorar y les gritó y se pelearon. Y los tíos, lo único que le respondieron fue que tienen que ser más tolerante. Él, tipo, el chico de 15 años trans, tiene que ser más tolerante con ellos porque ellos son más grandes y tienen otros pensamientos de otras épocas. Pero bueno, este chabón de 15 tiene un montón que enseñarle a sus tíos, aparentemente. Y los tíos tienen una postura de, no me expliques, no quiero saber, yo pienso distinto porque nací antes. Las generaciones anteriores nos viven diciendo, ay, la generación de cristal, se ofenden por todo, qué sé yo. Y sin embargo a ellos les decís, chico trans, puf, les explota la cabeza, se caen ahí en el piso, empiezan a dar vueltas, se hacen caca encima. Está bien, entiendo que vos venís de una generación que ante la duda, ante lo distinto, ante lo diverso, burla como mínimo, violencia, discriminación y hacer de cuenta que no existe. Ahora hacemos las cosas de otro modo. Ahora al que señalamos con el dedo es al que hace esas cosas, que en este caso es el tío. Los tíos. Los tíos del mundo que están en esa y encima si le decís que son viejos, se ofenden. Bueno, acá me pone que no sabe cómo va a ser cuando tenga que volver a encontrarse con los tíos porque es lo único que puede pensar en lo que dijeron y qué sé yo. No te puedo decir que no va a seguir pasando con tus tíos y con otra gente. A la gente trans, a la gente diversa, a la gente queer, a les diverses. Pasa que además de tener la carga de ser diversos en un mundo que nos quiere normativizar, tenemos la carga, el peso de salir a explicarlo encima. El mundo nos exige que les expliquemos a ellos porque si no, no nos entienden y se asentan encima. ¿Y por qué tiene que ser ese nuestro trabajo también? Porque uno pensaría que en un mundo ideal, el otro se preocupa por informarse para poder entenderte, para poder saber cómo tratarte, etcétera, etcétera. Pero no pasa porque los tíos del mundo están en otra. Les preocupa el TC y los redondos, las motos y el asado. A los tíos les preocupa esa y no entenderte hacer de esto un mundo más rico y diverso. Pero bueno, así les va a ir. Los tíos, que es metafórico, no hablo de los tíos nomás, hablo de la gente que es así. Los tíos del mundo van a irse extinguiendo, van a dejar cero huellas en este planeta cuando dejen de estar acá. Cada cosa que digan va a ser cada vez más insignificante porque dejaron de actualizarse y dejaron de ser parte del mundo que sigue girando y avanzando. Y ese no es tu problema, amigo chico de 15 años. Tu problema no es chocarte siempre con la misma pared. Si la pared sigue estando ahí, dobla y seguí para otro lado, hace tu vida, llena tu vida de lo que sos. Que es importante, que es necesario, que por solo ser como sos ya necesitas un montón de coraje y un montón de cosas que tus tíos que tienen 40, 50 y 60 no tienen y no necesitaron nunca. Así que cuando seas un tío vos, imagínate la cantidad de cosas que este mundo habrá ganado gracias a tu existencia. Hablé un montón y se me está haciendo de noche. Así que gracias a todos guaches por haber llegado hasta el final del video, por haber visto este video. Si les interesó lo que se hizo en este video, hay muchos otros videos como este en mi canal que pueden ir a ver. Mañana les cuento qué onda el hisopado en Instagram. Estamos blogueando toda la cuestión del aislamiento con COVID acá en el departamento con Dani. Y si quieren mandar una consulta al consultorio, revisen mis redes sociales, que cada tanto tiro el formulario en Instagram sobre todo. No se olviden por favor de suscribirse a este canal y dejar un comentario y un like si pueden, porque esas cosas me ayudan a seguir haciendo contenido. Y nada, hasta la próxima. Gracias.